Por caprichos del destino, hoy van nuestras almas con rumbos distintos Por otro camino donde no hallaremos la felicidad Aunque no hemos olvidado que amarnos por siempre, ayer nos juramos Hoy estamos solos por haber confiado en la humanidad Yo sé que aún me quieres, aunque no estés conmigo Y tú sabes que muero y solo desespero, porque no estoy contigo Es inútil que la gente perversa y cobarde pretenda apartarnos Yo sé que tú vuelves, porque aún me quieres, como yo te adoro Yo sé que aún me quieres Aunque no estés conmigo Y tú sabes que muero y solo desespero, porque no estoy contigo Es inútil que la gente perversa y cobarde pretenda apartarnos Yo sé que tú vuelves, porque aún me quieres, como yo te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Gracias.